hola que tal están todos ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en las primeras semifinales de la copa simón bolívar 2022 no recuerden que éstas están jugando en su integridad en cochabamba por los problemas políticos que hay en el departamento de santa cruz el primer partido se jugó entre libertad gran mamoré y 24 de septiembre esto fue el día viernes 18 de noviembre a las 3 de la tarde y a las 5 y 4 se enfrentaron vaca 10 versus destroyers no vaca 10 de pan o destruyes de santa cruz amores del beni 24 de septiembre también de santa cruz los resultados fueron bueno un partido con muchas idas y venidas en el primero libertad gran mamoré derrotó por cinco goles a 3 a 24 de septiembre lleva dos goles de ventaja recuerden que la el gol hay gol diferencia en esta serie y en el otro partido vaca 10 derrotó por dos goles a 0 a destroyers es decir tanto el equipo veniano como el equipo pandino han ganado sus partidos de ida con dos goles de diferencia ambos así es que todo se define el día de mañana lunes 21 de noviembre a las 6 de la tarde tenemos el destroyers versus vaca 10 y a las 24 8 y no 8 y cuarto de la noche 24 de septiembre versus libertad de gran mamoré los ganadores de estos dos partidos el gan el van a jugar la final recuerden que el ganador ya asciende directamente a división profesional van a ser 17 equipos en división profesional el 2023 y el perdedor se va a enfrentar a universitario de sucre en el partido del ascenso descenso indirecto pues bueno así está la situación vamos a ver qué pasa el día de mañana lunes no y recuerden que si destroyers quiere pasar tienen que ganar por más de dos goles de diferencia lo mismo 24 de septiembre y si quieren ir a los tiros libres penales ganar por dos goles de diferencia el empate le sirve tanto a vaca 10 como para libertad gran mamoré para clasificar a la final del torneo a la final del torneo